Bueno, vamos a comernos una bonita cena. Muchas gracias. ¿Tiene hambre? Si. Ahí la cena nos va a decir que es lo que tiene disponible. Si hay adobado, hay un dión, un café de ver. Si, es un diómetro. Realmente hay una donadita. Oye. ¿Qué es lo que quisiera comer? Yo también. Hay la 30, la 35. La 30, la 35, la 35. Pida como usted considera. Si come bastante, pida de la 35. Si come todo. Ahí usted. No tenga fe. Hay también el lomo. Hay un lomo. ¿Lomo de qué? ¿El resto? Este es el resto. 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 Ah. Pero, ¿es lo que tiene usted? Que usted cocía, a lo pago. No. Cossía. No. Hay alguien en que ver. El resto. El resto. El resto. Era el mejor pollo. Por mas suave. Por mas suave. Dice usted. Por las 30. Si. Ya eres robo. Ya. Pero el resto. Yo creo que pueden ponerle. un poco de carne por ejemplo dos partes por si usted quisiera un pedacito de carne a la parte del pollo se lo pueden combinar pida gusto muchas gracias gracias hay de res que me confía no, pero también en el abogado hay de res yo creo que quería o para hacer hay carne en sal de res de res carne en sal y y la otra 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 y la honganiza le puede echar la honganiza también no, no me da miedo mucho que esto y la otra y la otra y la otra y la otra a él no le gusta la de coche no le gusta la de coche es el de res yo pues voy a querer un par de tacos mexicanos no sé yo quiero un platillo que lleve mire pues yo voy a dirigir por el dibujo que lleve de eso que lleve longaniza y lleve adobado y de res mixto que eres tu un poquito de cada cosa igual de 35 lo de 35 es de yo señorita igual tienes que pedir los mismos si no peleamos de coche 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 mire esto es lo que le estábamos ofreciendo rojo de coche de coche rojo de horizontales de coche de coche de coche de coche De hecho, hemos venido a comer aquí, pero ya es más oscuro. Más oscuro porque siempre... A veces no se deja a la tarde. ¿Sabes lo bonito que me gusta aquí? Que todo es consciente. Es recién hecho. Así que don Juan de Dios, si se arrepintió de lo haber pedido, pues aquí puede pedir diferente. No. No. Todo res. Él es amante de la carne de res. Sí. Bueno, vamos todos adelante. Muchas gracias. No. 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 Estoy en la casa. Pequeno. No. No. Es increíble. No. Es increíble. No vamos. No vamos un repito. prefirió sólo carne de res y mire le pasaron bastante carna para que tome bien ahí también si gustas yo uso esto si no, si no le saco unos pedacitos para que no le cueste un cuchillo, me imagino que tiene un filo pero que no tiene pero de que corta, corta ah si todavía tiene sus dientes buenos? no, ya no vamos a sacar pedacitos pequeños para que sean pedacitos grandes no importa es muy buena mujer vamos a hacer la hueca mas para él creo que los cuchillos no tienen mucho y 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 cena lo bueno sabes que me gusta de aquí que es caliente todo se pasan tortillas tostaditas si quieres bueno si quieres tostaditas o que eres suavecitas también y así me dicen a veces las personas mar y ahí donde cuando me llaman y está lloviendo me dicen cómo se escucha mucho ruido pero es por la lámina porque aquí miren es de terraza y no se escucha pero nadita que está lloviendo si está lloviendo recio no me gustó mucho como nos atendió el señor que nos vendió la cama es amable él nos preparó bien desde que desde que se le entregó la casa a Estela desde ese entonces nosotros le hemos comprado a él y él ya me conoce y si da precios más baratos porque esas cargas en los otros lugares están como 1500 1600 pero él sabe que son ayudas pero él sabe que son ayudas le ponen precios mejor y si te cuento marica para ver la graniza que rica y amigos vamos a despedirnos acá después de comer vamos a ir a dejar otra vez de regreso ahí les vamos a compartir un vídeo donde le vamos a dejar su cama en el punto de una vez para que esta noche duerma como él tiene que dormir tranquilo y caliente nos vemos en el próximo vídeo